hola les habla pablo medina hoy nos vamos a referir al tema relacionado con este con esta foto esta foto que ustedes pueden ver ahí a zapatero pablo iglesia y otras personas ahí y ocurre que cinco partidos de venezuela voluntad popular acción democrática un nuevo tiempo primera justicia y 20 el partido 20 le enviaron una comunicación a este señor rodríguez zapatero renunciando después de año y medio a la mediación a un mediador en la sombra que era que es que ha sido rodríguez zapatero yo le pregunto a los sin al 5g a los dirigentes del 5g usted no sabe quién es este señor evo morales al lado de rodríguez zapatero que desde hace tiempo está vinculado al cártel de pedro y pablo de pedro sánchez y pablo iglesia que a su vez han tenido relaciones con el pollo carvajal y dónde está el pollo carvajal y que ha hecho el embajador de españa de guaidó en todo este periodo guardar silencio cómplice entonces ahora queda bien claro que durante 18 meses que duró esta orientación esta mediación en la sombra de zapatero su objetivo siempre ha sido darle fuerza a maduro y el narco régimen y desviar con su orientación todas las luchas que se efectuaban en venezuela cuando muchas veces el pueblo venezolano quería ir a miraflores y de alguna forma salir de esta de esta tiranía lo mandaban siempre al este el único resultado por lo visto es la salida de leopoldo lópez de ramo verde a su casa y ahora la embajada de españa todo queda claro pero además rodríguez zapatero tiene en su poder todo el consejo nacional de venezuela cuando muchas veces el pueblo venezolano quería ir a miraflores y de alguna forma salir de esta de esta tiranía lo mandaban siempre al este el único resultado por lo visto es la salida de leopoldo lópez de ramo verde a su casa y ahora la embajada de españa todo queda claro pero además rodríguez zapatero tiene en su poder todo el consejo nacional electoral rafael simón jiménez es amigo del juez venezolano que es así con zapatero es lo mismo también tiene por la vía la internacional socialista a a gutiérrez que llave de llave de ramos ayud corruña de llamo de ramos ayud y a gladi gutiérrez que fue embajadora allá en españa es así también con zapatero ahí tienen tres magistrados y los dos del narco régimen serían cinco control del cne que va a pasar ahí se lo digo a todas las personas y aquellos que se hacen ilusiones con ir a unas elecciones pero además aún cuando el 5g renuncia a la orientación de zapatero renuncia entre comillas ahí tienen ellos que están proponiendo un gobierno de emergencia quien propuso el gobierno de emergencia rodríguez zapatero ahí está la orientación de kobe de que en relación a la al virus chino al acuerdo que hicieron y otros acuerdos transforma que en medio de este cuadro cada vez más complicado porque los partidos cada día están así aún cuando digan que no van a las elecciones en el fondo están de acuerdo en muchas cosas en mantener a maduro en no sacarlo por la fuerza con un ejército libertador que nos han saboteado la idea sin embargo nosotros consideramos la junta patriótica y la unión de la patria y la unión de la resistencia estamos abrazados al marco de la transición que propone may pompeo y eeuu y el consejo de estado que hay que hacerlo por la vía de la resistencia así que señores vamos hacia adelante que dios bendiga venezuela y viva venezuela libre a pesar de estos granujas les habló pablo medina y y y y y y